¡Hola a todos! ¿Cómo han estado? Yo soy Melin, siguen comentando, jugando y muchas cosas más, pero bueno, seamos desde el siguiente capítulo de hoy, jugaremos algo de dodenos en la Skyward Sword. En el capítulo pasado, ¿qué hicimos? Hicimos side quests, el tipo aquel se convierte en humano al fin, nos dijeron que fuéramos con Arisha, pero en ese cambio estábamos haciendo varias cosas, y fui por el último cubo que me faltaba, creo que era el último, no estoy seguro. Pero creo que sí, está justamente en el volcán de Eldin, ahí, ¿recuerdan donde hacíamos la resbaladilla? Ahí estaba, yendo hacia la izquierda, no hacia la derecha, y está justamente acá el cofre, creo que es una pieza de corazón. Y en este capítulo, pues, ¿iremos por los cofres? ¡Ajá! Has conseguido una pieza de corazón de 1 y 4 para que tu indicador de salud aumente, corazón, solo te faltan 3 más. ¡Genial! Y antes de ir con Arisha, digo, vamos a ir por las otras 3 que nos faltan, que esperemos que sean piezas de corazón, si son piezas de corazón ya tendríamos los 20. Y me sentiría todo genial, porque llenamos los 20, ¿no? Así que vamos, ¿dónde estamos? ¿Por qué estamos? ¿En la calabaza flotante? En la calabaza flotante. Y ya seré todo muy poderoso, ya nadie me gana... ¡Ay! Link, no te tires. ¡Vamos! Ahí se ve la calabaza flotante. Si no, ya nomás faltaban 3, si no me recuerdo. A ver, está uno en la calabaza flotante, otra que es la de Terry, que creo que es a... Si o si tengo que ir de noche. Y si no, pues ahorita lo hacemos, que también lo de Terry no nos cuesta mucho. Y ya digo, mira, lleva una rupia. Ven, pajarito, ¿quién eres a rupia? Oh, y era de 20. Ah, venga. No, es que no estoy seguro si puedo entrar, creo que no, que fuerza en esto lo de Terry. Venga, el turbo. El turbo impulso. Sigo, porque fui, estuve recorriendo, fui a la Nairu. Y no... No, no había. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el cubo? Sé que esta cosa lo detecta como cubo. Está por acá. ¿Ajá? Ahí está, jajá. No más le viste. Y esto es, 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 es... ¿Una pisa de corazón? No, una rupia dorada. Jo. Pues creo que al final van a ser dos... Dos... Dos piezas de corazón y me voy a, me lo voy a tener que pellizcar. Ay, es que no quiero hacer los otros minijuegos, son... Son de... Eh, no. ¿A dónde estaba el... Ahí está. Venga. Link salta, genial. Vamos a ver por el último. Creo que sí, que los otros dos son por el minijuego. Y... Bueno, uno no es tan malo, pero... El otro sí. En todo caso... Antes... Después iré fuera de cámara por ellos. Haré lo que me piden y si... Si es, pues ya les digo que ahí conseguí las últimas dos piezas de corazón, ¿no? Antes de ir con el jefe final. Venga. Que... No, Crain of Time, yo no digo nada, pero... Ya... Ya teníamos todos antes de ir al último calabozo. Eh... Saltar. Hueso creo. No me cargo. Puede que sí, puede que no. Puede que tal vez. Abrir. Muy bien. Vamos con el buen de Tev. Tev Hins. Eh... Eh... Con el árbol, que creo que yo no lo voy a ocupar. O a lo mejor sí. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Venga. Dale. Oh, y también tengo que ir por material para mejorar las armas que me faltan. Nah, eso sí, ya no creo que... Que creo que me faltaban... Flores de estas arcanas... Las bolitas estas de paja y nada más. Creo, pero... No. Ir mucho a la Nairu y la verdad... Ya no me vendes nada. Qué mal pedo corto, tío. Hasta la noche. Vamos, Link siempre duerme así de... Oh, qué sabroso. Y yo lo último sería ir con Narisha, ¿no? Ir hacia donde está Narisha y ya. Nos quitamos de todo. De todo mal. Todo problema. Y estaba como por acá, si no lo recuerdo. Ah. Ahí está. Venga. Sí. No creo que... Intentar volando. O cosas por el estilo. Y esto es... Oh. No. Puede ser útil, pero... Ya no necesitamos más duplias, así que ya no nos servirá tanto. Y a lo que te tuje, chancha. Ahora sí vamos con el nan Narisha. Hasta la noche, no. Hasta la mañana. Venga, el Link va a dormir todo un día. Pobre Terri, no se va a cantar todo un día. Técnicamente dos o tres, dependiendo. Link duerme, despierta. Terri, si ya no vendes nada, ¿por qué sigues ahí pedaleando? Problemas suyos. Problemas maritales. ¿Dónde estoy? Ah, bueno. No me incomoda estar aquí. Vámonos allá. Ok. Era el cúmulo de nubes, que creo que nos faltaba el último. No mal me equivoco. Sí, totalmente. Alineamos esto. Y estaba... ¿Dónde estaba? Alejandro. Uh, creo que estaba ahí por la isla de Narisha y todo eso. Sí, los insectos creo que... Dos minutos ahí cazando insectos para que me dé el corazón. Y el otro tengo que hacer, creo que 42 cortes. ¿Qué será de esta de los bambús? Si no, el papel también te da un piso de corazón. Ah. ¿Sabes? El de los bambú lo máximo que le agrada es... 38 por ahí. No me acuerdo. Sé que estuve cerca, pero de ahí en fuera ya no he vuelto a estar tan cerca. Así que... Tristeza para mí. Es onda para mí y para tu vaca. Eh... ¿Dónde era? Debería... Confundirme. ¿Puedo verla desde acá? Ah, puedo verla desde acá. ¿Y tengo que aterrizar en Narisha? ¿O tengo que... Que, que, que... Que ir a su isla? ¿Cómo está la cosa? Narisha es el pez viento. No creo porque es totalmente diferente. Pero, ¿saben? Pues de hacerla. Oh, está hasta... Hasta, 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 hasta allá. Ah, venga. Es una pieza de corazón por lo menos. Si no, estaré muy triste. Conmigo mismo. Y el juego no quiere que esté triste. Ajá, muerte. Fuam. No. Au. Hay más cosas aquí, eh. Eh, esto. Porque no quiero caer... Bajar todo. Dale. Oh. No, ah. Podría soltarme. Ah. Quita, quita, quita. Quita, 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 quita. Salda. La forma más eficiente de hacerlo. Y esto es... Otro medallón que no me sirve. Venga. Entonces me faltan tres piezas de corazón que no sé dónde están. ¿Me parece perfecto? ¿Qué cojonudo? Eh, puede que esté aquí. Oh, oh, ahí hay algo. ¿Lo vieron? ¿Es una pieza de corazón? ¿Eres una pieza de corazón? Jajaja. Sí. Tú eres... Son unas zupias. Nah. Un cristal maléfico. Ya me pudiste hacer una pieza de corazón, ¿sabes? Y si no, pues... Diecinueve no están tan mal. Con diecinueve ya hicimos gran cosa. ¿Acá hay algo más? Creo que no hay nada más. No, no hay nada más. Entonces esta isla nada más está para albergar eso. Eh, qué decepción. Pero acabas de ver a Narisha, creo. ¿Dónde estás? Ahí está el desgraciado. Eh, mírenlo, cómo está. Qué guapitón. Debería cortar porque viene escena. Nah. ¿Será que la escena dure veinte minutos, no? O seis minutos. No creo que dure tanto. Hola, compañero. Ya conseguí el cantar. ¿Ella? ¡Nya! ¿O qué? Ah, y puedes hacer el juicio incluso ahorita. ¿Joder? Pues, ¿qué cosas? ¡Oh! Así que has encontrado a los tres lagunes. He aprendido sus estufas. No lo has hecho nada mal, jovencito. Pues, ¿ya ves? Parece que tengo que cumplir mi promesa, ¿no es así? Muy bien, te enseñaré la última estrofa. Me encanta esta. Me encanta esta canción. El cantar de los héroes es genial. Link se acuerde. ¿Eso se escucha, no se escucha? Bien, está. Uf, qué bonita canción. Ay, pero qué bonita canción. Venga, Link. Tócalo tú. Ya has aprendido la última estrofa del cantar de los héroes. ¿Qué? ¡Wow! ¿Ustedes qué hacen, locos? Genial. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Me encanta esta! Es que no puedo subirle más a la tele si no se escucha. Venga. Me encanta. Es que esta es la canción de Link. Totalmente, me encanta. Y con esto... Has completado el cantar de los héroes. De los héroes. Del héroe. No creo que necesite decirte lo que debes de hacer ahora, ¿verdad? Ese cantar te abrirá la puerta del umbral del juicio. Superas el juicio del espíritu. Que te aguarda. El camino que lleva a la trifuerza se abrirá ante ti. Perfecto. Vamos a ello. ¿Y ya es tú? No más nada más. No más nada. Es importante sobre el umbral del juicio. Que se abre veniendo el cantar del héroe. Detecta que se encuentre en algún lugar de Neburia. Para le acariciar la ubicación exacta, sugera emplear el rastreador. Perfecto. Pues gracias, Marisha. Muy feco y todo, pero... Me tengo que ir. Cuídate, amigo. No. Me lastima. Pues... No sé. ¿Cortaré ya que esté ahí? Venga, cortaré y los veo ahí. ¿Recuerdan qué nos dijeron de las sacraliposas? Exacto. Siempre que las veamos hay un lugar divino cerca. Venga. Vamos el... Venga, ritmo. Dame el ritmo, Faye. Me quedo callado. Si no, no le puedo dar al ritmo. Porque soy muy malo con los instrumentos. Por no se me está yendo. Ya regreso. Tararararán. Tararararán. Esta ya casi... Tan, tan. Tan. Tan, tararararán. Tan, tararararán. Me encanta esta canción. He dicho cuánto me gusta este juego. Ja, ja, ja. El atrás está como... Ay, ¿qué está haciendo ahí, Malín? Ja, ja. Oh, pues... El último juicio. A clavar la espada en el centro del... De paz, se abrirá la puerta al último juicio del espíritu. Ay, no quiero hacerlo. Tengo que hacerlo, Faye. Venga. La hago por ti, Faye. Preparar la espada. Ja, clava la espada. Link, clava la espada. Ya voy dos horas grabando. No puede ser. Bueno, aprox. Uff. Vamos a ver. Quita esta que no las tengo conmigo. ¿Qué es el...? Vamos allá. Creo que hay una en la cima. Esa es la tan quiero atrever, pero ya. No, Malín. Este es el último juicio del espíritu. La himnea de la diosa. ¡Juzgo! Esto sigue doliendo mucho. Venga. Has conseguido la orquídea del espíritu. Es una luna, mis gente. Está tu esencia, no? Cuando se complete la última orquídea del espíritu de la moza, será conocido como el héroe elegido por la diosa. Entonces se volará la puerta que lleva hacia la trifuerza y siempre desea... Imprescindible se va con excita la última prueba. ¿Y última cosa que Lama desee preguntar? No. De acuerdo, Lama. Lo amo. Esperaré el regreso de Lama en el mundo exterior. ¡Uff! Venga. Joder, estas cosas me ponen súper tenso. Venga. ¡No! ¡Ah! Aléjate de mí. Has conseguido así la acción. De a mí me más agrada. Sí. Sé que hay una en la cima así toda muy hijaputz. Será mejor que esa vaya a tu erla porque... No me veo confiado yo... Haciendo esta de última. Está por acá, ¿no? Ahí está la desgraciada. ¡Uff! Venga. Que acá hay un po y no quiero... ¡Au! Cierto que no tengo la... Las de esas cosas. Ah, venga. Por ahí hay una. Sería bueno dejarla... Dejarla pendiente. Ahí viene esa pau. Ahí hay otra. No, creo que... Esta la dejaré por si acaso. Venga. No, creo que esta también la dejaré. Ahí hay otro pau. Tengo que irme hacia las más alejadas. Si no me acuerdo. Hay varias pows aquí. Quita, 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 quita. 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 Venga, ya puedes verme. Sí. Muy feco y todo, pero... ¿Ya me voy yendo? ¿Así ya no hay nada? No. Venga, acá. Y... Acá hay una. ¿La debería tomarla? Hasta allá. Allá hay otra. No sé yo si... Venga. ¿Quién dijo miedo? Yo no dije miedo. Por allá que... Justamente hay otra ahí cerca. Uh, me va a ver. No me veo. Quisiera ir por la otra, ¿sabes? Apúrale, pau. ¿Te apuras? Gracias. La verdad es que no. No me siento confiado. Venga. Cosa que hay una. ¿Me verá? Creo que no me ve. Acá había otra, si me acuerdo. Uf. Ah. Si me ven, pues ya me vieron. Debería tomar esta, ¿no? ¿O sí? No, 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 no. Ya sé cuál voy a tomar. Cosa, cosa, cosa. Hijo de la... Beberinísima, bebe. Joder, me... Me estuqueó ahí. Por eso estas porquerías que me hacen hacer. Ah, sí, 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 a la chingada. Sí, 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 ajá, 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 sí, 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 lo que quieras. Ajá, 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 sí, 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 ajá, ajá, sí, 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 ajá, sí, 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 no, no me interesa, quita. Ajá, sí, quita. Me vale verga lo que digas, quita. Ahora vamos por la otra que si no me... Me enojo yo solito. Venga. Bien, no te canses, no seas cutre. No seas malagradecido contigo y tu familia. Aquí creo que no me ve la fogo. No, no me ve, genial. Vamos para acá. Para acá. Acá. Aquí. Y luego aquí. Jajaja. Venga, te. Ah. Uf. No sé yo. Siempre dejo las últimas, las más lejanas. Pero son las que luego me resultan más fáciles de tomar. Me perdi. Ahí está. ¿Me acaba de ver algo? No. Solo imaginación y miedo. Venga, Pog. Camina. No te acercas mucho a la Pog. Genial. Ahora despacito. Listo. Ahora, no sé. Curiosidad por venir acá ahora. Acá, ¿qué hay? No, no es interesante. ¿En la Academia de Caballeros? Tenía su gracia. Ah, mira, de estas cosas oscuras. Creo que necesitaba unas. Pero, no. Tengo, creo que, suficientes. ¿Cuáles son las 12? 13 con esta. Ya bien. Tengo varias. Ah, hay una en la Academia. Iré por ella. ¿Hay por acá aún más Pows? Me veía que por acá hay una Pows. Aquí muy... Muy desgraciada esperando. Ah, pues no. Aquí no hay nada. Eh, yo hubiera puesto acá una. No sé, llámenme loco, pero yo hubiera puesto una ahí. Ah, venga. Uf, pues ya este es el segundo que fallo. Venga. Uf, esa Pows de ahí me... Ay, creo que nomás uno ahí. Ay, dos. Uf. Pues iré por el otro. Que si no... Uf, ya me quedé poquitísimo tiempo, ¿no? Venga, que si no, no voy a hacerlo. Si tú no me ves, yo no te puedo ver. Ven, caiga así, normal. Genial. Uf. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Uf. Venga. Creo que ya no me ves, ya no me ves. Genial. Pues venga. Sí, las... Las que considero más peligrosas son las que vimos a Zondatos, ¿eh? Para procesar el puente y todo eso. Debería dejarme algunas de las de acá que son más fáciles. Por tomar. Uy, la de allá. Vamos a ver qué tal. Que no se ve que me vaya a dejar querer pasar, ¿eh? Ah, mira, por aquí, perfecto. Y creo que puedo tirarme por acá. Genial. Para no ir por esa zona ahí toda fea. Uf. Son una, dos, tres, cuatro ahí. Una, dos, tres, cuatro. Y tú ves que me faltan. Que son... Dos acá y... La de la torre y toda esa. Venga. ¿Cómo paso ahora yo por aquí? ¡Joder, con tu puta vida! Venga. Ya pasé. Ya no hay problema. Esperemos. Sabía que por aquí había una cosa. Sí, sabía que por aquí había una. Ay, justamente ahí hay otra. Hmm. Vendría que esta de acá creo que es más fácil. Venga. Baja. ¡Codo, codo, codo! Me estaba... Secando la mano. Que el latín no suda. Ya le digo, esto me... Esto para mi body no. Nomás no. Ah, esas porquerías como me cagan. Estúpidas Pou. Estúpidas Pou. Venga, ahora sí, si quieres vengo. ¡Ah, estúpidas Pou! ¿Y ahora cómo salgo de aquí sin... Sin que me vea? Creo que si vengo por acá... ¿No me ve? ¡Ajá! ¡Ajá, no me vio! ¡Uf! Ah, venga. ¿Qué otra, qué otra? Hasta allá encima. ¡Uf! Para tomarla. Me faltarían tres, ¿no? Si tomó esta, me faltarían tres. Sí, las de allá. Están las más sencillas, por decirlo así. Estas no me seguirán, ¿verdad? ¡Venga! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡No! ¡Ah! Es que si... Si me tocan... Tengo que hacerlo otra vez todo desde el principio. Y no estoy para hacerlo todo desde el principio. Ah, esa Pou siempre me ve, es la que me ve. ¿Puedo esquivarla de alguna forma? Parece que fuera ahí. ¡Uf! ¡Casi! ¡Qué tenso! Venga, iré por aquella que es la que está más... Más cercana, ¿por dónde se me hace? Más cercana del peligro. Venga. Después de aquella... Después de aquella... Ya nos faltaría una. ¡Genial! La que está aquí encima del todo. ¡Uf! Venga, a ver si la Pou de ahí no me ve. Si me ve... Morimos, muchachos. Venga. Tengo que ver bien cuál es su trayecto. Porque si no... ¿Ya estás alejado? No, aún le falta por alejarse. Venga, en lo que voy subiendo creo que ya se alejó lo siguiente. Despacito, Link. No comas ansias. ¡Genial! ¡Ahora sí! ¡Come ansias! ¡Come ansias! ¡Come ansias! ¡No! ¡Estúpida Pou! No me vio. Ok, me vio pero no me vio. ¡Genial! Has conseguido reunir todas las lágrimas sagradas y tu espíritu se ha fortalecido. No obstante, el juicio proseguirá hasta que alcanzas el mundo exterior. Regresa con cuidado al umbral para recibir la prueba de tu madurez. Ahora estoy maduro. Puedo entrar a Antros sin... Au. Venga, podemos decir que entré bien. ¡Genial! Y es azul. ¡Azul! ¿Y qué nos das? Ya has conseguido la gema de la... Ordalia. El símbolo que presenta Guiar... ...que presenta Guiará al elegido hasta el lugar donde se oculta la trifuerza. ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Me desintegro! ¡No! ¡Pues venga, que ya es todo, ¿no? Eso, eso es todo, eso es todo, amigo. Pues me mataron una vez, pero estoy sano y salvo. El Lamo ha superado con éxito todos los juicios del espíritu. Eh, bueno, sí, no he fallado en ninguna. Lo felicito por su hazaña. Existe otra gema de la ordalia idéntica al Lamo acaba de obtener. Detecto que se presenta en esta misma isla. La hallazgo de dicha gema... ...gema idéntica... ...dependerá... ...que podamos abrir la escena de Lati-Fuerza. Sugiero iniciar la búsqueda de esta gema... ...identica de inmediato. Eh, sí, fey. Yo creo que... ...después, ¿sabes? Porque ya da eso. Y yo creo que serán el próximo capítulo muchos. Así que ya saben. Soy Malink100, comentando a jugarme muchas cosas más. Pero bueno, no les... ...y compartí todo eso. Yo lo veo en el siguiente, se me cuidan. Adiós. ¡Gracias!